La ciudad es un material para segundo de la ESO, en concreto para el segundo trimestre de aproximadamente un mes de duración que tiene una triple dimensión. Por una parte es ecosocial, nos ponemos las gafas de la justicia, de la democracia y de la sostenibilidad y ayudamos a que el alumnado también lo haga. Por otra parte es curricular, permite abordar el currículo oficial de cada una de las materias que trabaja y lo hace desde una perspectiva interdisciplinar, lo hace interrelacionando cada una de esas materias, entrenando una mirada globalizadora por parte del alumnado. Los objetivos ecosociales que nos hemos planteado por una parte es valorar la ecodependencia de las ciudades, entenderla y después ponerla en valor y luego vislumbrar futuros tanto utópicos como distópicos de las ciudades, fruto de la crisis sistémica en la que nos habitamos. La estructura de la unidad parte de un detonante común para todas las materias y que nos sitúa en los desafíos que tenemos que tener para adelante y a partir de ahí entra cada una de las materias en su caja horaria y el material coordina a cada una de esas materias. El final de la unidad lo que encontramos con un proyecto final que recoge pues todos los aprendizajes que hemos tenido en cada una de las materias y lo pone en práctica. En el detonante por ejemplo empezamos con una aproximación sensorial a la ciudad, cómo escuchamos la ciudad, qué nos dicen los sonidos de la ciudad y también nos vamos colocando en un elemento que va a ser determinante en toda la unidad. Pues esa ecodependencia urbana y esos futuros utópicos y distópicos expresados a través de relatos, de micro cuentos. Por ejemplo en lo que tiene que ver con geografía e historia empezamos ya con un detonante dentro de la propia materia que presenta ese enfoque ecosocial que va a atravesar toda la materia. Cuando estamos viendo pues qué es la ciudad intentamos darle menos peso a los elementos como más lejanos del alumnado y más peso a aquellos que tienen enfoque ecosocial y más cercanos para nuestro alumnado. Por ejemplo hacemos un recorrido de toda la historia de la ciudad pero un recorrido poniendo mucha énfasis en qué papel han desempeñado esa ecodependencia que tienen las ciudades, cómo han podido crecer gracias a que ha crecido el consumo energético y el consumo material de estas urbes. Intentamos cuando miramos la historia de la ciudad no solamente mirar la historia de la ciudad europea, de la ciudad occidental sino abrir el marco y pensar cómo han evolucionado ciudades de otros lugares del planeta en otros entornos culturales, económicos, diferentes. Intentamos romper esa mirada eurocéntrica tan clásica pues de la historia y del conocimiento de la historia. Y finalmente acabamos aterrizando en los retos, los problemas pues urbanos y haciendo especial incidencia en los que tienen que ver con lo material y no energético porque estamos trabajando esa ecodependencia de las ciudades. Mientras tanto física y química hablamos de algunos de los desafíos a los que tienen que enfrentarse las ciudades. Por ejemplo explicamos el cambio climático, cómo se causa, qué protocolos hay sobre la mesa, qué acuerdos internacionales y cuando estamos hablando de energía a la vez que hacemos todo esto pues bueno pues lo vamos dando con una mirada ecosocial. Vemos la energía cinética, la energía potencial pues a la vez que estudiamos una alternativa de una ciudad pues más amable como podría ser una ciudad articulada alrededor de huertos urbanos. No solamente hablamos del cambio climático como un desafío para el entorno urbano sino también de la crisis energética. Vemos qué ocurre con la disponibilidad limitada de combustibles fósiles pero también qué ocurre con las capacidades limitadas de las energías renovables para mantener el entramado urbano y a partir de ahí pues lanzamos al alumnado pues cómo podrían ser sociedades que se articulasen en ciudades o que no o que a lo mejor tienen que articularse en entornos pues más rurales. Lengua y literatura es un espacio especialmente predilecto pues para dar rienda suelta toda esa mirada sobre las utopías y sobre las distopías. Trabajamos las ciudades con autores y autoras y su entrelace con la literatura y nuevamente intentamos evitar esa mirada eurocéntrica y endrocéntrica pues a la hora de luego escoger los textos con los que va a trabajar nuestro alumnado pero en cualquier caso lo introducimos en esa literatura utópica y distópica a partir de títulos pues en parte juveniles pero también en parte clásicos y nos centramos al final en un texto concreto en los desposeguidos de Úrsula Caleguín que nos parece especialmente adecuado para trabajar la utopía y la distopía pero también atravesada por esa parte de las ecodependencias que tenemos. Trabajamos el análisis de textos con esta novela que es pues tremendamente adecuada y motivadora para este tipo de cosas y todo esto conlleva desemboca en un proyecto final en el que vamos a recoger los aprendizajes de cada una de las materias y bueno vamos a poner en marcha un proyecto con perspectiva ecosocial. Analizamos nuestro barrio, salimos de nuestro centro y vemos qué es lo que está sucediendo y por ejemplo qué experiencias de transformación de corte ecosocial ya existen dentro de nuestro barrio y a partir de ahí planteamos en forma de relatos recogiendo aprendizajes de cada una de las materias pues futuros utópicos y distópicos de nuestro barrio con el objetivo de capacitarnos pues para ser agentes activos en cambios en positivo es decir hacia sociedades más justas más democráticas y más ecosociales de nuestro entorno definitiva. Bueno si quieres saber más sobre esta unidad si quieres saber qué conjunto de materias trabajamos cuáles son las competencias específicas que abordamos puedes entrar en nuestra página web y sacar de ahí más información. En cualquier caso para lo que necesites vamos a estar siempre disponibles.